Esta semana llevamos cinco conciertos seguidos, ¿eh? Porque no puedo con el alma. Además es que en cada concierto lo doy todo. No me guardo nada para el día siguiente, no sé. Entonces, voy al límite, ¿eh? Pero mira, aquí me estoy tomando mi té, con limón y con jengibre y mierda. Me ha dejado como nuevo. Bajita la tacata, ta-tata, ta-tata, ta-tata. Ejpero que ya no me acabo en el día que me hace sentir. Gracias.